pero posiblemente no lo traigo en la sangre ni mami o en mis madrid y compitió entonces a lo mejor eso será genéticamente claro el gusto por esas cosas está gloria ahí te quieres hablar gloria hola pero que bien te ves mira la tengo como miss todavía hola tú estás guapísimo